No lo dejaste siempre Yo dije que no Ella dijo si Yo dije que si Ella dijo no Al final no importa Es algo que ellos ya decidió La muerte dijo si Yo digo que no La vida dijo no Yo digo que si Yo digo que si Al final que importa Si vuelve vida sobre mi Es una cuestión de tiempo Tan breves de comer No hay que decir que soy Tú Hacemos este presente Un día Por las que has pasado Has sido pesado Añorar a ausentes Todo se soporta un misterio En un lado sí vamos de frente ¿Qué pasó, Paula? Aún no me cansé Unas voy a pie Otras yo camino Porque no sé cuál es mi destino Es una cuestión de tiempo Tan breve es el momento Y este es el que soy Tú mañana ya te fuiste Pero antes me dijiste El futuro es hoy Hoy, 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 hoy Muchas gracias